Música Primeramente, hay que hacer una prevalución respecto a la visión que se tiene de los minerales y del error que surge con ellos. Según los geólogos, gemólogos y otros especialistas en el estudio de los minerales, solo a nivel físico y descriptivo, los minerales se dividen en dos grandes grupos, los silcatos y los no silcatos, y ya está ahí para la taxonomía y clasificación. Sin embargo, se conocen desde hace tiempo las propiedades emanadoras y vibratorias de los minerales. Son perfectos para la alquimia espiritual. Los alquimistas de desaparición alrededor del 4000 a.C. El trismegisto, Hermes, el tres veces grande, el trismegisto, trataban de buscar dos elementos, la inmortalidad del cuerpo y la transmutación de los metales en oro. Muchos historiadores, filósofos, visionarios, incluso alquimistas internos, aseguran que lo que buscaban los primeros alquimistas era llegar a convertir en oro la conciencia aumente, porque según la filosofía y doctrina hermética, con una conciencia superior llegará la inmortalidad del cuerpo. Uno de los elementos fundamentales para todo alquimista que se precie era el manejo de los minerales como resonadores cósmicos que son. Y aquí intercalo yo la cualidad de la que tanto hablaba momentos antes. Los minerales son antenas y resonadores. Tienen la capacidad de almacenar las vibraciones y gracias a su capacidad de condensar la energía e irradiarla después, aporta al ser humano vibraciones favorables. Recordemos que la actividad más importante del átomo es la vibración y que el cuerpo humano es un conglomerado de 6,7 trillones ni cuatrillones de átomos. Por definición lógica, un aporte extra de vibraciones significa ampliar, amplificar nuestras facultades físicas, mentales, energéticas, espirituales, emocionales, etc. Solo voy a nombrar minerales que tengo yo y que llevo encima o que uso en mis prácticas meditativas colocándolas cerca. Shungit, también llamado Shungita o Shungite, es un mineral natural carbonoso que se encuentran en los yacimientos de Rusia en la región de Karelia. Sus propiedades y aplicaciones se encuentran actualmente en pleno desarrollo, siendo los campos científicos de la nanotecnología y la lucha contra el cáncer los que más están estudiando. Se dice de ella que llevándola encima, tocando tu cuerpo como una pulsera o gurgante o simplemente en un bolsillo de tu pantalón o camisa, te protege de las radiaciones electromagnéticas adversas, aportando a tu cuerpo mayor vitalidad. Además, en el agua que bebes o en la bañera donde te bañas, limpia esas aguas. Dos, cuarzos. Hay muchos tipos y clases de cuarzos. Voy a nombrar los más utilizados. Dos, coma uno. Cuarzo humado. Su mayor beneficio, después de limpio y poniéndolo en la nevera un par de horas, actúa sobre el órgano de la vida que es el corazón. Dos, punto dos. Cuarzo rosa. Es un mineral íntimamente relacionado con la espiritualidad, sobre todo con el chakra base o chakra en raíz. Existen diferentes métodos para usar el cuarzo rosa. Dependerá básicamente de la colocación y del tiempo de uso del mineral. Podemos colocar el cuarzo rosa durante 10 minutos diarios en el chakra base, junto con un estado de relajación. Conseguiremos adquirir seguridad y un buen carácter. Aunque valen para todos los chakras, cada uno de ellos tiene un mineral más específico que el cuarzo rosa. 2.3 Cuarzo blanco. Te protegerá de energías adversas y malas vibraciones, alejándolas de tus pensamientos. Una persona es capaz de estar de muy buen humor, ya que este cuarzo posee una fuerza que libera las energías del organismo. Posee propiedades analgésicas, aliviando dolores generales. Tres, amatista. La amatista es la piedra espiritual por excelencia. Sus capacidades de condensar las vibraciones nos ayudan a potenciar nuestras capacidades internas. Aporta sentido común, potencia la memoria y la motivación y te centra emocionalmente. A nivel curativo, la amatista es ideal para aliviar el dolor de las tensiones físicas, emocionales y psicológicas, bloqueando el estrés, combate el insomnio y aporta un sueño reparador. 4. Pirita. La pirita es un excelente escudo. De energía. 5. Bloquea y corta el paso a la energía adversa a todos los niveles. Es una piedra muy positiva. Facilita el contacto con las propias habilidades, estimulando el flujo de energía. Psicológicamente, alivia la ansiedad y la frustración. Se dice de ella que es un llamador de la prosperidad económica, que si necesitas de esa energía material, no puedes dejar de llevar una pirita encima, además de protegerte. 5. Ojo de tigre. Se encarga de alejar las energías adversas y de atraer vibraciones beneficiosas. Es un excelente amuleto para atraer riquezas y buena suerte. Aumenta la concentración, creatividad e inspiración. Nos ayuda a ampliar la confianza en nosotros mismos y ayudar a eliminar los miedos. La turmalina limpia, purifica y transforma la energía densa en una más ligera, a la vez que limpia y equilibra todos los chakras. Las varas o bastón de mando de turmalina natural son útiles para la sanación. Limpian el aura, retiran bloqueos, dispersan energías adversas y equilibran y conectan los chakras y meridianos para equilibrar el estado interno, protegiéndolos de energías adversas externas, como envidias, celos, resentimientos, rencores o internas, como rabia, resquemor y disgusto. Apreviando, los minerales no son simplemente piedra. Son dadores. Los minerales aportan algo de lo que el ser humano carece. Recuerda, tú eres todo lo que no eres, pero lo que eres te ha traído hasta aquí. Sin embargo, lo que no eres te llevará hasta allí. Suerte. 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 Seguinte.